Pasa que le duele un short, una remera, que es un deporte extremo hacer los vivos para C9N. A ver, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, señor Carlos. El saludo para Judith, también a los compañeros ahí en piso, a los que están trabajando ahí detrás de cámaras de escena y también a los televidentes, por supuesto. Disculpame, Carlos, estaba yo cubriendo la noticia policial por ahí, después pasé por Carmen del Paraná y no pude resistirme llegar para mostrarles primeramente lo que es el tema de la playa, las tres playas hermosas de Carmen y esta vista que les muestro que parece Camboriú. Yo no me fui, pero vi en fotos, pero sí parece Camboriú. El horizonte que se ve, este no es el mar, es el río Paraná y se ve de esta manera. ¿Y qué hacer cuando uno viene en Carmen? Aparte de disfrutar de las playas, de su rica gastronomía, uno puede, si es un poco más aventurero, como yo ahora que me voy a animar, por ejemplo, a realizar un vuelo extremo. ¿En qué consiste esto? En parapente o paramotor, le vamos a mostrar el proceso porque ahora también contamos con este servicio. Yo les cuento, hace instantes me bajé, pero vuelvo a subirme para mostrarles de qué se trata. Jorge, vamos a sobrevolar nuevamente Carmen del Paraná. Sí, vamos a despegar de nuevo, vamos a mostrar lo que es esta experiencia que solo Carmen del Paraná tiene y es uno de los mejores lugares para practicar esto. Bueno, un vuelo bastante seguro, tenemos todas las medidas de seguridad. Sí, 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 contamos primero que nada la seguridad. Los equipos son homologados, son nuevos, soy un piloto profesional. Siempre con toda la seguridad y siempre volamos cuando el clima nos permite. Después vamos a dejar los números de contacto como para que tengan el número y puedan hacer su reserva. Su consulta, tenemos para ofrecerles dos tipos de vuelos. Uno de bautismo, que es para la gente que por ahí tiene dudas o no sabe cómo se va a sentir volando. Un vuelo cortito de 5 a 8 minutos y lleva un video de regalo. Y después tenemos un vuelo panorámico un poco más largo de 12 a 15 minutos. Se toma más altura y esas son las opciones que tenemos. Y los costos son bastante accesibles también. Bueno, probamos. Probamos, vamos. Primeramente nos ponemos acá, ¿eh? Yo ya tengo un poquito de experiencia. Sí. Le desafío después a Carlos Troche para que venga porque yo sé que Judith se animaría de una. ¿Eh? ¿O no se anima? Sí, Judith se anima, no, no tiene problema. Mira que habría que analizar. Voy a ver primero cómo te va, ¿eh? No, yo me animo sin problema, claro. Bueno. Pero te vas a ir transmitiendo, Lucas. Se puede, ¿no? Claro que sí. Yo no sé si es del audio, si vamos a sonrisa, pero se ve la sonrisa. Hasta el celular, hasta el celular tiene seguro. Ah, mira. Lo que es. No se va a caer. Yo voy a hablarles hasta donde el micrófono me permita porque mi camarógrafo, que tampoco se animó todavía hoy, Andrés Arce, quien está trabajando acá conmigo, va a quedarse aquí para ver el tema del despegue y también el aterrizaje, ¿verdad? Entonces, nosotros acá nos aseguramos, tenemos esta medida de seguridad ya aquí puesta. Y, Jorge, estamos listos, ¿verdad? Estamos listos. Vamos, ponemos en marcha y nos vamos. Vamos. Señores, les dejamos en vivo esta experiencia y en instantes nada más vamos a retornar con el aterrizaje ya, ¿eh? Lo ideal sería que tenga la cámara contigo ahí para ver la imagen desde arriba, ¿no? Aguantamos un ratito, aguantamos. Vamos a proceder, ¿eh? Va a intentar, Lucas. Vamos a llevar Andrés un ratito. Pero si se puede, ¿será, Lucas? Vamos a intentar. Y si ponen la mochila... No, por favor, que no me diga. La idea de Carlos Troche. Está todo grabado, está todo grabado. Espera. Sí, sí. Tenemos ahí, Annalise tiene imagen de apoyo ya de hace rato. Ah, bueno. Pero espera, yo quiero saber si esa imagen de apoyo fue hecha por Andrés. No, por mí, obviamente, acá desde arriba. Ah, ya, ya, ya. Desde arriba. Ahí sí. ¿Estamos listos? Sí. Estamos listos. Ah, bueno. Le mostramos el proceso para que la gente que se anima. Sí. Para que la gente que se anima acá en K9 para nada hagan lo mismo, ¿eh? ¿En qué consiste esto? Vámonos, pilotos, ¿eh? Ahí está. Vamos con la toma. Ahí está. Vamos con la imagen. Ahí está, ahí está. Muy bien. Nos vemos ahí a... ¡Carlitos! ¡Chao, Lucas! Ahí se fue. ¡Chao, Lucas! ¡Ojo, Lucas! ¡Majo! Están viendo lo que es... Pero, pero de una despega. Sí. Una increíble experiencia, por cierto. Todavía tenemos señal con Lucas. No puede disfrutar aquí desde... Lucas, Andrés, tiene que ir corriendo atrás. Aquí es la señal, no entiendes. A ver, vamos a escucharle. Bastantes proyectos. No, ahí ya lo perdimos. Ya lo perdimos la señal. Claro. No, no, Chico. O sea, Lucas está bien, señora, señor. No, pero qué lindo. Está volando. Ahí volvió. Él está disfrutando, pero cómo no, ¿verdad? Porque Carmen del Paraná tiene una de las mejores playas del departamento de Itapúa. Aunque entró en polémica ahora. Y es bastante tranquila. Entró en polémica ahora por el tema de los costos. Y habría que indagar un poco, ¿verdad? Porque hay muchas opiniones divididas. Lo cierto es que se sumaron estas actividades un poco más extremas, ¿verdad? Que anteriormente no había en Carmen del Paraná y ahora sí, se empieza a implementar. Y después cuando toque suelo otra vez, Lucas, le vamos a preguntar un poco si aparte del vuelo en parapente hay otras opciones más también para los más jóvenes, bueno, para toda la familia, para quienes se animan, mejor dicho. ¿Vos te irías, don Troche, en esto? Sí. Yo ya hice... ¿Ya hiciste? Sí, me tiré. No, no este, pero me tiré para caídas, para la mañana cada día. Ah, mira. Usted está dibujando la fotografía. Usted sabe que eso es algo pendiente para mí, tirarme para caídas. Sí, sí, espectacular. Sí, es que hago, pero me voy a ir con un miedo terrible, pero lo voy a hacer. Claro, obvio. Ahí volvió Lucas. Ahí le envió a Primera. Vamos todavía. Estamos de vuelta. ¿Qué tal, Lucas? Claro que sí. Como dos veces. Yo, dos vueltitas. No, la primera experiencia, estaba buscando mi corazón donde estaba y después encontré de unos minutos. Estás en tu casa esperándote. Ya todo muy tranquilo, todo muy tranquilo, por cierto. Pero nosotros hicimos un vuelo cortito, lo que sería el vuelo de bautismo, ¿verdad? Claro, claro, claro. El vuelo de bautismo para que la gente que por ahí, como Judith, que tiene un poco de miedo, que pruebe lo que es volar primeramente. Miedosa. Y entonces, después, si le gusta esa experiencia, van y recorren un poco más la ciudad de Carmen del Paraná. Es increíble la vista que tiene, es increíble realmente lo que uno experimenta ahí desde las alturas aquí en Carmen del Paraná. Y vamos a preguntarle a Jorgito, ¿hasta cuándo están? ¿Cómo es el tema para acceder aquí? Estamos toda la temporada, hasta que finalice el verano estamos acá instalados en la playa Pirayú todos los días. Volamos siempre y cuando las condiciones estén óptimas para volar, viento, que no llueva, cosas básicas. También queremos invitarles, va a haber un evento de paramotores, un encuentro internacional de paramotores aquí en la playa, en Pirayú, el 21 y 22 de la semana que viene, sábado y domingo a partir de las 9 de la mañana, va a haber unos 50, 60 paramotores volando la zona. Así que va a ser un evento muy lindo para toda la familia. Esto es una actividad familiar, esto es una actividad para la familia. Un lugar bastante seguro también para el aterrizaje y demás, ¿verdad? Claro, claro. El lugar es ideal para esta actividad. Sí, sí, sí. Perfecto. Compañeros, ¿alguno de ustedes me promete que va a venir a experimentar esto? Vos sabés que me convenciste, Lucas, pero te voy a ser sincera, me voy con miedo, pero me voy. Sí. Pero tenés que probar, Judith, en serio, algunos tienen miedo del ruido del motor y demás. Una vez que gana altura este paramotor, increíble, lo que arriba ni se siente casi nada, el ruido del motor y demás, solamente disfruta de la brisa del río Paraná y arriba, de la vista hermosa de las tres playas de Carmen, de la ciudad en sí, que está hermosa, por cierto. Y realmente es una experiencia que uno va a llevar para siempre en la memoria. Y otro detalle también, esta vez yo no llevé, porque tenía que atajar el micrófono, pero sí, acá tiene un detalle, que por cada vuelo ya queda todito filmado, ya queda todo registrado, uno ya tiene un video de regalo para, por supuesto, tener ese video o ese momento ahí arriba y tenerlo como recuerdo. Claro, porque normalmente pues si hacemos esto queremos un recuerdo, ¿verdad? Una fotografía que no nos animamos a hacer con nuestro teléfono, porque estamos ahí atajados ahora, pero es fuertísimo. Sí, porque estás ahí temblando por ahí con la primera experiencia, pero sí, ellos tienen ya todo el equipo para que uno tenga su video, tenga en este caso un recuerdo hermoso aquí. Estamos en una de las principales playas, que es la playa Pirayú, de Carmen del Paraná, que tiene otras playas como Uicuyi, si digo bien, ¿verdad? Y el otro es Tacuariú, exactamente, tiene tres playas y en una de las playas van a encontrar un espacio verde grande y cerca nada más, por supuesto, para esta experiencia extrema, por así decirlo, desde las alturas en Carmen del Paraná, Yudín, Carlos Usher y compañía. ¿El costo para la gente que está preguntando? ¿Podemos decir el costo, Campo? ¿Puede decirnos? Sí. El vuelo de autismo está a 250.000 guaraníes y el vuelo panorámico, que es un poco más largo, 350.000 guaraníes. 350.000. Sí, sí, sí. Es súper accesible, está en promoción, porque está a nivel mundial, está a 80 dólares un vuelo. Ya con la fotito, ¿eh? Claro. Hay que aclarar eso. Bajamos los precios para que todos vivan esta experiencia de volar, ¿no? Ya con el video de regalo, ese de regalo. El video va de regalo. Ah, video de regalo. Sí, sí, sí. El primero, sí, el video. Con la GoPro, ¿o eso? Yo tengo por ahí, le voy a mandar enseguida, exactamente, un video en alta definición para que uno tenga como recuerdo y pueda archivarlo después, ¿verdad? Claro, por supuesto. Se lleva el video sin editarlo. Pasamos, bajan del equipo y ya automáticamente se le pasa el video y se lleva el recuerdo. Y también después publicamos. Para Whitefly se llama nuestra página de Instagram y Facebook y publicamos todos los vuelos ahí para que todos queremos compartir nuestro mundo. Claro. Bueno, y también lo recomendable es que la cámara no pongan cerca de la cara, porque la cara que uno hace ahí arriba es impresionante. Varios memes. Entonces lo es recomendable, ¿no? Hay que recalcar. Por ahí la gente dice, no, la altura, no, es mucha velocidad, no. Este es un equipo que vuela 40 kilómetros por hora, va muy suave, es muy lento y dependemos del viento. Y en esta zona predomina el viento sur, que es suave, es laminar, es estable, entonces despegamos en corto, en pocos metros. El vuelo es suave, es como que va flotando. Vos lo probaste. Sos testigos. Claro. Yo puedo seguir hablando con ustedes acá. Eso significa que fue un vuelo bastante tranquilo. Sí que está todo bien, que no nos asustamos más. Bueno, Lucas, vos sabes que me vendiste. Y ya superamos. Sí. Sí. Me vendiste la actitud. Bueno, entonces te esperamos, Judith, ¿eh? ¿Qué suele es venir hacia el sur del país? Sí. No, no. Le estamos dando 500 mil al tipo. Y ahora fue dos vueltas, ya dice. Sí. Otro programa más y ya. Vamos a dejar empeñarnos. Parece que va a enviar la factura a la primera edición, dice. Sí. No, ahí a don Carlos, a don Carlos Sánchez, ahí en el sur. ¿Cuántos vuelos hicimos con el tema de los vivos? Don Carlos. ¿Cuántos vuelos hicimos? ¿Cómo? ¿Cuántos vuelos hicimos con los vivos? Bueno. Y esta es la segunda. Necesito el sonido del chitlin, chitlin, chitlin. 500 mil ton, ya le debemos llegar a llevar. Fácilmente. Otro programa en vivo y ya fuimos. Fácilmente. También agradecemos mucho al intendente de Carmen, que estaba justamente explicando la situación de la playa Pirayú, que está cerca. ¿Se acuerdan del cartel? Sí. De la polémica. No, el tema del cobro. Si metés gaseosa, pagaba más caro de la gaseosa. 15 mil, una cosa así era, ¿no? No, no, no. Les puedo explicar, si me permiten. Sí, sí, sí. Un ratito. Esta es la playa donde justamente está ese cartel. Agradecemos, Jorge. Gracias, Jorge. Te agradecemos mucho. Capísimo, Jorge. Esta es la playa. Esta es la playa donde se encuentra justamente ese cartel en donde se indica el pago por acceder a algunas bebidas y demás. Pero, ¿qué pasa? Es una playa que tiene acceso para todo público, pero tiene un sector VIP. O sea que la gente, si es que quiere comodidades, como por ejemplo, un lugar donde estar en la sombra, servicios ahí, justamente, sillones y demás, que son, les muestro en imágenes, serían esos como quinchitos que tienen ahí, o como se llaman, ¿verdad? Que tienen esas cosas blancas. Entonces, las familias se eligen y están más tranquilos. O sea, la idea es que la gente que no quiere estar en la playa Tacuadril por el ruido, por demás cosas, o en las otras playas, puede estar acá y disfrutando de esta tranquilidad. Voy a dejar de hablar, y por ahí alzan el volumen, voy a acercarme más hacia el río Paraná un ratito. La intención es de que disfruten a pleno de lo que es la playa, la brisa del río Paraná, sin ningún tipo de ruido molesto, sino que uno viene con la familia y disfruta de su privacidad, prácticamente aquí, en una playa, en una de las tres playas de Carmen del Paraná. El acceso no se cobra, solamente el precio que está fijado ahí es en la zona VIP. Si uno quiere acceder, justamente, y si no quiere, puede disfrutar del resto de la playa Pirayú y de otras playas también. Voy a dejarles este ruido para que dimensionen nada más la tranquilidad acá del río Paraná, aquí en la playa Pirayú y las principales playas de Carmen del Paraná. ¿Dónde está? ¡Qué bufón! Yo cierro mi ojo con mi teregré y me imagino que estoy en Carmen. Está sobrevolando. Así, mira. Un buen libro, el toldito, algo para... La experiencia acá es realmente increíble, compañeros. Yo me quedé sin el servicio de retorno, pero por la duda sigo relatando aquí desde la orilla del río Paraná, compañeros, esta hermosa experiencia y esta es la explicación también que nos daban justamente hoy acerca de los polémicos carteles que una parte se filmaba sobre los costos, pero sin embargo hay otro cartel que indica que es solamente la parte VIP, que en la parte general todo sigue totalmente normal, compañeros. Así que ya saben, en Carmen del Paraná, aparte de las playas, pueden hacer muchas actividades, pero no tienen que venir vestidos así, con camisas, sino que con chorcito. Bueno, hasta que se fue la señal, ¿verdad? Pero que mucho nos mostró en un solo clase, Lucas, ¿verdad? Todo lo que se puede hacer. Y bueno, y nos aclaró también esta pequeña polémica que se dio, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué es lo que decía el cartel? Y básicamente que tiene costos por todo el servicio del VIP. Y claro, y ahí dice el sector VIP y el sector general. No, claro, pero viste por la gente ahí, solamente el cartelito. Porque la playa es pública, no debía tener costos. Y si metes una botella de gaseosa, creo que te va a pagar por meter 15.000 guaraníes. Por tal cosa, 30.000, entonces, por los costos. Ahí está. Se abona por el ingreso de bebidas. Ahí está, 3.000. Te haces ahí un... Si ustedes ven, genial. Sillas, dicen, prohibido. Bueno, lo que sí tiene que pagar por todo. Claro, se paga por simplemente estar. Pero está claro que es un sector VIP. Y la gente se me jodó porque es una playa pública. Claro, porque te dicen que es una playa pública. No deberías de pagar. Sí, ahí está, 3.000 por cada bebida a la miércoles. Y hacen esa comparación con las playas de otros lugares en donde no pagas nada. O sea, vos llevas tus cosas, llevas tus tolos. A mí, hostalmólogo, gente. Sí, también. Ahí está, se abona por el ingreso de bebidas en general, sillas y sombrillas, toldos o carpas. ¿Cuál es tu ingreso por irte en guaraníes 3.000? 5.000, sí. Por la bebida, 3.000. Bueno, es lo que pudimos entender más o menos. Pero básicamente se paga por llevar tus propias cosas. Y eso es lo que la gente se... Pero, espera, ¿eso incluye el sector general también? No, solo anda el sector VIP. O sea, pero la gente te dice, no, pero es una playa pública. Claro, ¿cómo te van a cobrar algo que vos llevas? O sea, yo llevo mi toldo, llevo mi silla, llevo mi gas y me van a cobrar. ¿Por qué? Si es que querés entrar al VIP. Claro, obvio. Entiendo el punto que dicen que es una playa pública, pero al fin y al cabo en el VIP te ponen de todo. Vos tenés que... No, no, vos podés meter las cosas. La gente lleva. Claro, tengo que pagar. Pero por meter tenés que pagar. Por llevar tus propias cosas. Pero explico en la internet de Ignating. Ahí voy a decir que vamos a conseguir más adelante la nota que él comenta ahí. Igual, Lucas, gracias, ¿eh? Lucas pelando un físico hoy de costado, pero con camisa. Se paró y fuerte estuvo el operativo verano para Lucas, ¿eh? Se puso las pilas. Pero Lucas, ¿pero sabes para usar camisa no va a Lucas? Pero explicó... Ahí está, Lucas, ahí está. No, pero usted... Que venía una cobertura. A vos decís que te venía un jazo todo preparado. Bueno, ahí ya hay otras cosas, pero quería nomás salir de abogada de Lucas, porque normalmente salimos para un destino y a veces con este trabajo de hacer calle, pues te sorprende la vida. Sí, pero está con la música... La vida te da sorpresa, sorpresa. Bueno, en algún momento algo va a ocurrir, tiene que estar preparado. Vos no podés decir no, tiene que estar preparado. Vamos a escucharle un poco a Lucas. ¿Qué pasó, Lucas? Te escucho. Yo digo, primeramente, gracias por la defensa, ¿verdad? Sí, te estabas veniendo fuera. No juzgo porque fácilmente puedo ser yo. Yo escuché. Ni siquiera el calor me quema como me estaba quemando Carlos Troche. No. No, bueno. Nosotros tenemos... No, 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 no. No te estoy quedando. Se remote este contacto, por favor. Teníamos otra cobertura, pero nos gusta tanto a veces encontrar algo y quedarnos y hacer. Es por esa razón que nos quedamos en Carmen del Paraná. Porque yo estaba en Coronel Bogado, que queda de aquí a unos kilómetros. Estaba viniendo de Carmen. Entonces, justamente quedé a hacer el tema de la playa, la polémica que ya estábamos explicando. O sea, no estaba previsto. De paso también, ¿por qué no hacer este vuelo tan lindo que estaba haciendo yo justamente? Bueno, bueno, la vestimenta es lo de menos. Lo que importa es que nos animamos, hicimos. Y si es que quieren vernos, no en camisa, en chor o como sea, esta noche a partir de las 20 horas por C9N. Destino verano, ¿eh? Ahí sí vamos a estar no en jean ni en camisa. Podemos estar, no sé, como el señor Carlos nos indique, por ejemplo, ¿eh? No, no, yo no pude. No, no, yo no pude a nadie. Claro que sí vamos a estar... Es una sugerencia. Yo te estoy mirando como televidente. Vamos a estar... Vamos a estar zambando, vamos a estar bailando. Cantar no, ¿verdad? Porque hay gente que canta en el canal. Dejále a Cortesi eso, que lo hace muy bien. Pero sí vamos a hacer... Y más o menos, ¿verdad, Bruno? Ah, no. Hablamos de quemar. Mirá, ¿no? Te tal te conteste. No, de quemaste el incendiante recién a... Bueno, Luquinha, no. Que lo hace manera profesional. Estamos bromeando. Espectacular, porque hay que salir preparado para todo. Y lo hiciste muy bien. Y gracias por la invitación. Y bueno, hoy nos prendemos entonces todo a destino verano. Y ahí seguramente te vamos a ver en Bermuda. Claro. A las 20 horas. Ayer fue un éxito, les cuento el programa. Qué bueno. Un éxito total ahí con María Naranda, con Jorge, con Fabián, que ya le conocen, un showman. También todo el equipo de surte de B&C 9N ahí juntos, desde la pérgola de la playa San José. Justamente el horario es ideal, porque nos queda el atardecer ahí hermoso, anochece. La gente se prende, porque tenemos grupos en vivo ahí con nosotros, que le hace bailar a la gente. Y pasamos un rato, pero bastante divertido, justamente con estos grupos y las personas que, aparte de venir a la playa San José y se quedan a Costanera, disfruta también de la programación en vivo, que es destino verano, y también de los grupos que tenemos ahí en vivo. Genial, Lucas. Genial. Ya. Vamos a esperar entonces para verte en Bermuda. Yudit, el pedido de Yudit. Y también acá de los compañeros. Ay, mira. ¿Cómo estás diciendo que lo vamos a ver a las 8? Esta noche. ¿Sabes qué? Gracias, Lucas. No, Chille no, no, porque estás muy sensible, Lucas. No, no, no. No, todo está muy sensible. Qué barrio, Lucas. Y en Bucuja hay canema. No, apete. La verdad que sí. Gracias, Luquiña. Estamos todos prendidos hoy a destino verano espectacular. Nos vemos hoy a las 8. Chao, chao. Chao, chao. Ahí está. Era con el vuelo del parapente, gente. Ahí, popa, popa. Preguntamos el tema. Te recomiendo. Sí. Si vas a tener una experiencia, algo similar. Ahí yo envié una foto. A ver. Para que veas. Me preguntaste si tú algún tipo de experiencia. Sí, deporte extremo, mucha adrenalina. Sí, pero espectacular. A ver. Es el salto tándem. ¿Qué clase esa es? Y cuando te tiras del avión con paracaídas, pero sujeto a un profesional. Claro. Ahí está. Ahí está. Sí, no, espectaculares. ¿Cuál es el vuelo, Carlos? A ver. Mira, con Natana Álvarez. No, mejor no a quién de la voy ahí arriba. No. Súper espectaculares. Mira. ¿Lanzarse ya? No, seguro. Pero ¿cuál es la sensación, Carlos? ¿Cuál es la sensación? La caída al vacío ahí. Sí, el vacío, el choricito, todo. Todo, es preocupado.